¡Suscríbete al canal! Y lo terminó ganando Comenzamos con el repaso Partido arbitrado por Jimmy Álvarez Le quedó cerca, Jimmy, ¿no? Le quedó cerca El pase es de Van Der U La definición de Vázquez Define mal, algo mordido Cerca, ¿eh? Mucho mejor el piso de Castro Martínez La Guarda, ¿eh? Llegará el gol de Boston River, el primero 34 minutos Es el Adián el que le da el rebote Peraza que lo habilita a Serafín Y el corto adentro ¿Cuándo no, Serafín? En esta versión que se da cada fin de semana Del buen futbolista de Boston De meterse en el área rival De llegar, de convertir ¿Te acordás, Marcos, que en el repaso de la temporada pasada Apareció mil veces De los mejores goles de la temporada Fueron de él Eran golazos Centro y cabezazo Increíble Lo que le pasó a Boston Más adelante vamos a contarlo Porque además de perder Hay dos jugadores que se lesionaron Y que no están para el próximo fin de semana Con la misma receta prácticamente respondía Atenas Es Petri que el que la baja de pecho No puede apretarla después 1-0 el Boston Segundo tiempo A los 56 Por la falta sobre Surraco Se va a ir Trinidad Estaba amonestado Perfectamente Jimmy le muestra la segunda amarilla Y por ende la roja 10 jugadores de Atenas Aquí hasta el final No daba para protestar mucho, ¿no? Uf Qué falso Escuchó bien, ¿no? 10 jugadores de Atenas, le dije De ahí hasta el final Minuto 56 Es bueno el toque Sosa que amaga Sosa que le da Era un golazo Pega en el ángulo Y después Franco Torna Scioli con el puño Para alejar el peligro Nos vamos a ir al minuto 70 Una contra perfecta La lleva Emiliano García El zaguero El pase para el Pollito Córdoba Que de primera la cambia de palo Para marcar Reitero 70 minutos Boston River 2 Atenas 0 Atenas que jugaba con 10 Qué grande Maximiliano Córdoba El pollo Córdoba Qué bien que definió 2 a 0 Con uno más Parecía cerrado Y faltaban 20 Y faltaban 20 nomás Pero Minuto 85 85 Atención Torres que pelea por dos muy bien Y que lo habilita notable A Taveira Que hace un firulete Y después define Al primer palo de Torna Scioli Un firulete Me gustó esa Me gustó Es nueva Sí Y atente con la pelota quieta ahora En la hora Tenés que marcar Tenés que estar concentrado Pelota quieta ahí La sacamos 90 minutos Pic Ezequiel Vázquez Se quedó Torna Scioli en esa Hasta ahí ya era un puntazo Porque con uno menos Mirá como lo festeja el gol Era un qué? Un puntazo Me asustó Ganaba el número 19 Y él también va a aparecer acá Minuto 93 Petrick el rebote Y Vázquez Ezequiel Y si era para irse Pasar por ante la cama Lo dio vuelta Atenas Pasado la hora Perdía 2-0 Jugaba con un hombre de menos Gran triunfo Del equipo de Edgardo Arias Como apronta Lo que decíamos El enfrentamiento Frente al Depor Maldonado Los dos Vienen de ganar Va a ser seguramente Un partidazo Y la mala Para Boston A pesar del resultado Es que el Pollo Córdoba Terminó con una distensión En el posterior No está para el próximo partido Ya confirmado 3-2 La victoria de Boston River Perdón De Atenas Sobre Boston River De un partido De muchos goles Como este que tuvimos En San José Nos vamos a ir a un 0-0 Pero quería decirme Algo de las lesiones Sí Que el Pollo Córdoba No está El próximo partido Y que Sarfino Tampoco está Mire que dos bajas Me cuentan Que terminaron los dos Dentro del campo Va con Torque Sí Han terminado los dos Dentro del campo Pero prácticamente lesionados Prácticamente terminó Con nueve Boston En esa remetida De Atenas Porque Sarfino No se podía Ni mover Un golpe En la costilla Pensaron que era fisura Pero simplemente Es un golpe Importante Que los saca A los dos Del próximo juego Y Atenas Lo que decías Va a jugar Como visitante Clásico Frente a Deportivo Maldonado Después de haber conseguido Su primera victoria En el torneo Dije Torque recién Ese fue el rival De Progreso En el Paladino Después de haber cinco goles Nos vamos a otro 0 a 0 En el campeonato Es hora de fútbol Es tiempo de acción Ya juegan Progreso y Torque Por la cuarta fecha Del campeonato nacional De segunda división profesional Hace el tiro libre El propio Pires Pelota para Soto Aguanta el balón El número 20 La hace bien Soto El remate La pelota pegó En el palo Y termina siendo Corner para Torque Muy buena La jugada de Soto Que estuvo a punto De anotar la apertura La entrega Por a donde está Ahí el hombre De Progreso Andrada Que abre a la derecha El buscapié Rebota la pelota En Soto Que se había quedado Como un defensor más El centro El toque al medio No pudo definir Pimienta Las cosas del fútbol Soto estaba defendiendo Pimienta estaba atacando Y casi casi Progreso consigue la apertura Ahora la tiene Cristian Bautista Balón abierto Buscando a Suárez Pero llega para marcar Cesar Pierde la pelota La busca Suárez El remate Por arriba Que buen tanteo De Michael Intentó por encima De Torres El número 7 La pelota Se perdió cerca Del caño derecho Del arquero de Torque Excursión De hombres gauchos Va en procura De la apertura Intentaba Burgueño Se cae el 8 No pasa nada Recupera Dutra Viene el toque Para Lanterna Y nace la apertura Lo tiene Lanterna Y está Tapó Pérez Tapó Pérez Lo tuvo Lanterna La más clara Del segundo tiempo Para Torque Cara a cara El 19 Con el arquero Del gaucho Que ganó el duelo Balón para Millacet Avanza Federico Se escapa Millacet El toque al medio La busca Nicoletti Llega Millacet Al rebote Ahí está Gol No vale No vale No vale Estaba en posición adelantada Cuando fue a buscar Millacet El rebote La jugada Que genera Protestas De los hinchas Gauchos No valía Porque fue por la segunda Pelota Millacet Y volvía De la posición adelantada El delantero De progreso La pelota Que va para Hover El rebote Es para Martín Rodríguez Ahí va Martín El remate La pelota Dio en el palo Increíble Como se salvó Progreso Y se terminó El partido así Con esa bola En el caño izquierdo De Pérez No pudo ganar Torque suma Su cuarto empate Consecutivo El conjunto de Pilo Lo tuvo sobre el final Martín Rodríguez No hubo goles En el paladino Igualaron Progreso Y Torque 0 a 0 Yo creo que estuvo Bastante parejo El segundo tiempo Estuvimos bastante La pelota Como decís vos Nos fuimos más Al ataque Y eso provocó Dejar bastantes espacios Donde ellos se nos vinieron Y nos pudieron convertir ¿Es bravo Afrontar un campeonato De estas características Tan difícil Como el de segunda división Con tantos jugadores jóvenes? Es difícil Pero a la vez Se hace más fuerte Tener jugadores jóvenes Todo el plantel De un primer edad De 21 años Donde todos tiran para adelante Pero Como digo yo El que puede llegar A tener ascenso Es el cuadro más regular De campeonato En estos cuatro partidos No hemos encontrado El funcionamiento Que teníamos el año pasado Pero esto Es muy largo Y yo creo que Lo único que recatamos De estos cuatro partidos Es que no hemos perdido Pero hay que trabajar mucho Para salir adelante ¿No? Sí mirá Yo la saco larga El jugador pone el pie Yo siento que me toca Y como todo jugador Le da un poco de color En la caída Pero yo creo que Fue penal Te tocaron Me tocó Me tocó A ver que dice Mirezi Se refiere a esta jugada Para mí hay toque De Brassini Pero exagera tanto Lo dijo Nico Le di color No lo cobró Leodán González Acá el enganche Se pide falta Primero de atrás Y después se pedía Mando pega en la pierna Claramente No pasó nada Era Michael Suárez Con Cisardo Y la última polémica Del partido Es la del gol Del Fede Millacet Correctamente anulado Richard Trinidad El asistente Hasta ahí todo bárbaro Después de este toque Clarito El momento del partido La emoción De la gente Los hinchas Detrás del arco Llevaron al enojo Pero inmediatamente Recapacitaron Y se dieron cuenta Que lo que estaban Protestando No tenían razón Porque bueno Fue posición adelantada Lo que le preguntó El pipa Darío Fregosi De Millacet Fue muy bueno Y está bien lo que dijo Fede El equipo es joven Pero nos da fuerza Para entregarnos Para correr Para dar todo El técnico también Es joven Y quiere mantener El estilo Partido tras partido Quería decir de Torque Que Joaquín Burutarán Que estaba entrenando En los últimos días Y que podía arreglar El ex central español No lo hizo Decidió Como muchos jugadores Últimamente Del fútbol profesional Ir para Ofi Burutarán Va a salto Para jugar En la próxima temporada En el fútbol De ese departamento No arreglan Torque Y sí Está muy cerca De vincularse Porque ya practica Y está por firmar Alvarito Hipólito Nos vamos a ir A ver el partido Del líder Al Mario Sobrero Arrocha Allí el local Jugó a las 21 horas Del día sábado El momento que Sabía que dependía Absolutamente de sí Para volver a ser Líder solitario Del campeonato Producto Del empate de Rample Y la derrota De Villa Teresa Más allá de que Huracán Se había trepado A la primera colocación Hasta ahí 18 segundos Gol de Arrocha El envío largo El que corre es Gutiérrez Le gana a Montañez En la velocidad Marroco Tapa medias Y Arismendi Ferrando 18 segundos Reitero 1 a 0 Rocha El centro Darigón Cabecea Gutiérrez Por arriba Qué resultado Que le han dado Hasta aquí Los que están a préstamo De Defensor Sporting Los hermanos Arismendi Arismendi Gutiérrez Diego Diego No puede Barloco El jugador que el otro día Le destaque Se acuerda Del juego pasado 1 a 1 Lima con Ortiz Buen disparo Me dice gente de Rocha Me dice gente de Rocha Que Cristian Gutiérrez El olimareño Fue la figura del partido Justamente Justamente uno de estos jugadores Que llegó de Defensor Se acuerda que pateó en el primero Si Patea en este Pega en el travesaño Y en la segunda instancia Con un fondo que Absolutamente se queda Dormido en Rocha 76 minutos Dulas Lima Y el 2 a 1 Del local Rocha viene el viernes Para Concentrar aquí Esperando el juego Del día sábado En el Palermo ¿Dónde va? ¿Acá fue? No lo tengo claro Pero si me comunicaban Que viajan para acá El viernes al mediodía Otra más Se vuelven a quedar Cabezazo Travesaño Y después casi un blooper Casi en contra Buen tiro libre Y buena tapada Ahora sí de Marroco Evitando lo que era El tercero en la noche A los 93 Ya estaba en cancha Maidana Que aguanta notable Que escapa mejor Que toca al medio Y esto es un premio Al mejor jugador Del partido Que participó En los tres Los anteriores Como asistente Y en el último Convirtiendo El celeste del este Como le gusta decir A Pablo Tomati Y a Aram Andalian Es el líder del campeonato Ganó 3 a 1 Frente a Cerri Tengo ganas de verlo Este equipo de Rocha Sí Hay algunos jugadores Que están con alguna nana Me han dicho Trabajando diferenciado En la semana Barloco Nico Rebollo Y Darío Ferreira Que sintió La falta de fútbol Y está trabajando Diferenciado en la semana Pero los tres Van a jugar como sea Porque son jugadores clave Barloco Ferreira Y Rebollo Vale remarcar Lo partido que arranca A la hora 10 El próximo sábado Pausa y venimos Para el tramo final